Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Aquí estamos Bella Camer y yo para resolver estos puzzles de madera que nos han llegado de los amigos de Skate World Pero vamos a resolver Vamos a empezar a resolverlo Solo quedan mil nueve minutos de memoria, yo creo que no nos da Yo creo que no nos da Pero bueno, sí que os vamos a enseñar como son y los vamos a toquetear un poco y vamos a ver si podemos resolver algunos de los misterios de la Orbital Box y de la Space Box Estos chicos de Skate World Ya hemos hecho algunos vídeos con ellos Aquí de hecho viene un catálogo que te cuente un poquito lo que hay Son alemanes, normalmente sus manuales vienen en alemán y en inglés Pero se pueden resolver los juegos y suelen tener en castellano Cuando vas a resolver ya tienen en castellano Aquí veis algunas de las que tiene La pirámide por ejemplo la resolvimos aquí Sí, aquí hicimos vídeo hace mucho tiempo Este lo tenemos aquí, es el Space Box ¿Este lo tienes tú? No, es que es la página Esta es la que tengo yo, es que has pasado la página y luego la has vuelto a pasar a la página El Fornox, el Fornox también lo estuvimos enseñando aquí Sí, Fornox Box Yo no lo he resuelto, ni de broma Solo he sacado una cosa Que digo, bueno mira, he conseguido que se mueva algo Ya está A mí me cuesta el David un montón Este, de hecho me lo resolvieron casi Este pues no lo hemos llegado a tener Es una especie de puzzle en el que vas colocando estas piezas Intentando crear esa especie de laberinto Y bueno, pues aquí vemos algunos más de los que tienen Esta cajita También el Orbital Box que lo vamos a ver ahora Y el de la casa del dragón El House of Dragon Que este también lo resolvimos Bueno, también lo enseñamos aquí Vale, ojo Y esto que esto ya no lo conozco tampoco Aquí vemos un poco pues al equipo Y las cosas que tienen Pues esto es un poco lo que tienen También tienen una app, por cierto Que podéis meteros por aquí Que tiene unos cuantos puzzles Yo la probé en versión beta Solo tenía dos cositas Estuve muy viciado un par de días Creo que ya han metido más O me he intentado más cosas ya Efectivamente Creo que ya han metido más Originalmente solo teniendo un par de cositas ¿Con cuál quieres empezar a ver? Con la pirámide No es una pirámide Pero esto Ah, esto Vale, vale Es que yo así no voy a abrir Orbital Orbital Box Bueno, pues la orbital box La pirámide del espacio Como dice la cámara Pues aquí abrimos Vemos que está la caja serigrafiada Y pues bueno Pues te viene Este sellito Este no lo he abierto yo Que te Este es un mascota Bubum Que te dice en inglés En alemán y en inglés Te da la bienvenida Al producto Y te dice pues que te lo pases bien ¿Vale? Sí Más o menos Que está hecho a mano Y que es de madera Y que está hecho a mano Y que en principio Que si está roto Que no lo fuertes Pero que si está roto Que se lo digas Que te dan otro Porque en que está hecho a mano Y de madera Está todo muy cuidadito Pero oye Las cosas viajan Esto es para descargar la aplicación De la que hablábamos Que ahí lo tenéis Si queréis usar el móvil Y bajarla Lo bajáis de la pantalla Efectivamente Se puede Ya lo pruebo yo Y aquí pues te da un poco Un poquito de historia Acerca de esta orbital box Que suelen ser Un par de frases ¿Vale? Esto está en alemán ¿Verdad? Esto está todo en alemán Pues por aquí En inglés Suele ser un par de frases Y pues el QR que vemos El capitán de un equipo De colonias listas O sea de los que van a Colonias Colonias espaciales Colonias Eso será Es que es el colonias listas Que van a Elysia Vamos a Elysia El segundo planeta habitable Ya no estamos en el planeta Oye en el planeta En el sistema solar Y vamos a tener ahí Que saltar Y hacer cosas Vale pues aparte de eso Pues te da un poco Las reglas del juego Aquí tenéis este QR Que es para intentar resolverlo Si tenéis algún problema Yo os digo La página normalmente Suele estar En varios idiomas Entre ellos El castellano Y si no Muchos navegadores También te lo traducen Al castellano Y aquí te dan los pasos Y aquí abrimos Esta cajita No tiene ya nada más dentro Esta es nuestra Orbital Box Que a mi me parece Una chulada Mirad como Como vemos aquí Todas las cosas Y la pirámide No resultó muy difícil Pero todas estas son Una volada De cabeza Y bueno Pues siempre guardan Un secretito dentro Vale Podemos ver un poquito Que tienen por aquí Primero piezas móviles Bueno esto se ve Que en algún momento Se van a separar Aquí tenemos esta estrella De inicio Veo que tenemos aquí Una rueda Que nos permite Poner símbolos Aquí otra que también Nos permite Poner símbolos Cuatro ahí Exacto Hay cuatro ruedas Aquí Tenemos una especie De puzzle Imagino que con alguna pieza Podremos mover esto De alguna forma No viene nada dentro No A la mejor no Alguna pieza Alguna pieza que salga Un palito Que parece muy llave Y esto de aquí Estos engranajes Es porque esta pieza Va a levantarse Mira aquí vemos Aquí vemos esto Y alguno de estos Podría salir Ya sabéis que Mira este Este tiene pinta De poder salir Bueno Esto no tiréis fuerte Que os lo cargáis Este sí Aquí Tampoco Moviendo polvo Este sale Mira ya tengo una llave Tengo una llave Guay Eh Que podría ser para esto Que comentábamos Que parece que se puede mover Lo metes aquí Y lo puedes colocar Que bueno eh Y esto pues Habrá que llevarlo Hasta el punto Que nos interese Por ejemplo Llevas aquí Como la nave Para este lado Mira aquí ponen Cosas R E B Ah no Pero esto no tiene R B L I Es como un Están estas letras SQG Pregunto no No Está Mira el primero Si que sale R B L L L I Si es como si fuera Una especie de Intentar hacer Como un código Hacer R B L I Y no se donde sale La la I Pues ahí está Eso es Súper fácil Todo Si si Ya tenemos la mitad Hecha Si sobre todo Pero hemos sacado Una pieza Que no está mal Pero mira Además esta pieza La podemos usar Para más cosas Porque veo Que aquí Esto puede girar Y forma algo ¿Ves? Aquí tiene pinta De que puede formar algo Puede formar Girando las piezas Podemos formar Una especie de dibujo ¿Verdad? No se si Aquí Esta con esta Hay circulitos Y cuadraditos Y tu pieza Es cuadradita Pues si sirve de algo No se De hecho Acabamos de formar Uno de los símbolos No se si esto nos dará algo Mira aquí hay otra pieza Que puede salir Lo comentamos Al final la clave Es encontrar esta Que es la que nos puede Nos permite Bien Esto se ha movido Ah mira Es una especie como de Rompecabezas Para intentar desbloquear Esa A ver Si hago esto así Hago asa Y esta acá Ahora sale ya Entra A ver Saca un poco No Solo entra y sale O sea Aquí hace tope ya Bueno pues Difícil Creo que nos vamos a quedar Pagando por el espacio Si Me da a mi que si De hecho esto Iba muy bien Ahora Vamos a ponerlo Para abajo Así Uy Ahí va Mira esto puede mover así Esta llevarlo para acá Ahí Antes lo hemos movido más Ahora ya no se me puede mover Ahora Así Así Pues eso es Complicado Hasta que hemos llegado Hasta que hemos llegado Si Yo creo que esto lo podemos dejar Si queréis Hemos visto un poco Como funciona Lo de las piezas Con esto mueves esto Para intentar buscar Una combinación Que eso nos va a permitir Abrir algo Este igual Que es para intentar sacar Una especie de puzzle En el que podamos poder Intentar abrir una Arriba tenemos los números Que podemos intentar Buscar los mismos símbolos En los cuatro En los cuatro Mira aquí es la S Las letras de aquí SQG Aquí hay una S No hay una S Pero hay una S Aquí hay números Podríamos decir Como unos símbolos Que podrían ser números Uno O uno Esto sería como un tres Mira y aquí está Como la suma De varios Tienen también letras Y tienen los símbolos De otro Y esto Son los mismos símbolos O parecidos Sí O sea estos y estos Son parecidos Vale pues Yo creo que hasta aquí Ya hemos visto un poco Como va el tema Difícil Mira aquí también Está lo de Aquí vienen números Que también nos dan Un poco la pista En el UGB Y esto por aquí Y esta pieza Que es la que no salía De antes De hecho esta pieza No sale Esta pieza no puede salir Así que casi que A lo mejor es lo contrario Lo que estábamos haciendo De meterla dentro ¿Verdad? No lo sé ¿Para qué? Nadie lo sabe Pues eso sería ¿Vale? Para que veamos un poquito Cómo funcionan Estos puzles Aquí hemos conseguido También Crear Las Los dibujos Que salían Pero tampoco Se ha revelado nada Bueno No pasa nada Es para que la gente Era para que la gente Para hacer spoiler Efectivamente Que no podemos hacer spoiler Efectivamente Hemos escrito una pieza Que no es poco Y este es Spacebox Vamos a ver Qué pita tiene El Spacebox Y Un roscote de la humanidad Sale un poquito peor Ese está Mejor cerrado Ahí está Pues un poco igual Viene con lo de la app Y viene con esto Para contarnos un poquito La historia En alemán Con el código Para que vayamos a las pistas Y en inglés Que te cuento un poco Pues la historia De por qué estamos aquí En esta caja Y aquí Pues vamos a ver Qué contiene Bueno Lo primero Una caja Que pesa un poquito más Tienes esta pieza Que no se puede mover De momento Y tienes pues Tenemos diferentes elementos Aquí Esto que está como bloqueado Que saldrá de alguna manera Aquí tenemos Esto Que igual Esto levantará Y me imagino Que sacará una pieza De momento está bloqueado Tenemos estas dos Que también están bloqueadas Salen para afuera Y aquí además Hay unas ruedas Que imagino Que también Y aquí tenemos Una pieza Que sale un poquito Vale Y aquí pues tenemos Unas ruedas Que nos permiten También mover esto Un poquito Con los símbolos Aquí hay otras letras Es verdad Y aquí hay una pieza Que para insertar algo Y aquí pues Como un código numérico Otro cinco Como un teclado De un teléfono Mira Lo que te gusta Te hecha carcosa Esta ha salido ¿Cómo han salido estas? Qué fuerte Ah bueno Porque son distintas A las otras Pero mira Ahora salen por aquí Vale, vale Pues algo Cuando cacharreas Algo haces Aunque no se pasa el tiempo Sí, sí Exacto Cuando cacharreas Algo haces Está bien Bien explicado Esto sí que sin moverse Esto sí que sin moverse Pero ya tenemos Una relación de símbolos Con En ambos lados Vale Aquí Pues habrá que intentar Meterlo Hasta conservar Algunos símbolos ¿Dónde tenemos los símbolos? Pues aquí a lo mejor Ha sido cuando hemos podido mover De hecho ahora Ahora se mueve más Eso ha sido Fíjate Eso ha sido Ahora está bloqueado Ahora va bloqueando Y desbloqueando Sí No sé Con qué Con qué criterio Efectivamente No sé con qué criterio Sí sé que tiene símbolos ¿Ves esto por ejemplo? Aquí tiene Dos cuadrados Aquí tiene dos hexágonos Creo que son Aquí tiene dos triángulos Y dos círculos Triángulo, círculo Pues si buscamos esos símbolos Triángulo, círculo ¿Dónde pueden estar? Bueno, realmente son Cada uno es el suyo El triángulo es 12-69 12 A ver 12-39 No, no pulsa No funciona No funciona No son botones Y, pero sí que tenemos aquí No son letras A ver si lo podría traducir De alguna manera A ver Este símbolo Que antes no lo hemos Lo has visto tú Que en la cámara Ha salido bien 27-67 13-79 Números bastante altos Y por aquí 12-69 Qué curioso Más cosas para tirar Más cosas para tirar de ellas Aquí hay como una llavecita ¿Verdad? Para meterlo Sí, es una cerradura Tal cual Sí, una cerradura Para meter algo Y aquí este triángulo 12-69 ¿Cómo podría funcionar aquí? Cuadrado Imagino que hay que buscar un símbolo Una Que coincida con esto Ah, bueno Aquí a lo mejor tenemos Perdón Pero no hay ningún símbolo Que se parezca No Pero Por ejemplo El 12 12-69 ¿Cuál podría ser? Hay un 1 Un 2 No hay 6 Si no hay 9 Pues eso Exacto A ver Y del otro lado Hay cosas Están los símbolos Ah, no, son los mismos símbolos En los dos palitos Sí Son los mismos símbolos Bueno, ya has conseguido sacar esto Sí, sí, sí Y este un poco Es un poco Este está ahí Medio enganchado Y esto sabemos que gira Pero cuando gira A ver si provoca Algo en algún lado Y aquí hay un círculo Sí, como un agujero Sí, como un agujero ¿Se ve algo cuando gira aquí? No, no 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 Qué difícil Pero que parece que también hay que meter algo y girar Sí Se supone que no hay nada con una herramienta externa, ¿no? Tienes que hacerlo todo con lo que tiene la carta Exacto Bueno, si hay una herramienta tendría que salir de aquí Tendría que salir la carta Y al salir la carta Ajá La sacaríamos Sacaríamos una carta a la ficha Sí, lo he dicho antes En el de Fort Knox Era un palito dentado Y de hecho Medio llave, medio palito Este de aquí Estas tienen pinta de que van a salir de alguna manera Estas cuatro Que están relacionadas con esto de aquí Ajá De hecho casi que la puedo medio empujar esto de aquí Cuando tenga una pieza para empujar Esta medio sale, mira No sé si se ve ahí Sí, sí, sí O sea que me faltaría también Necesito la herramienta Que me permita Empujar No, tiene tope Ya no puedo empujar más Vale Pues yo creo que Lo vamos a tener que quitar ya Vamos a tener que apagar La carta Sí, yo creo que ya llevamos Un cuarto de hora de vídeo De peleándonos con dos cosas Ya está bien Que la gente cuando lo ve dice Porque no usan un martillo Con todo el mundo ¿Verdad? Sí, yo siempre lo que sea Fuego arregla muchas cosas Pues aquí sería Bueno, yo voy cortando Y te dejo aquí, ¿vale? Me voy a mi casa Tú sigues Estoy mirando por el ojo de la cerradura A ver si se ve algo Vale, oh, qué difícil, ¿eh? Pues yo no sabría seguir A ver, imagino que con esto Hay que poner una combinación Habrá que poner unos símbolos Aquí Y una vez que lo pongas O bien esto sube O esto gira Hacia del todo Pero claro Que símbolos coges Ese es el tema Cada uno además viene relacionado Con estos puntitos Que no están en ningún sitio Y esto ya se ha quedado Bloqueado aquí Y bloqueado allá Pues bueno, estas son las cajas Que nos han mandado los amigos De SkateWeld Ya habéis visto Que son bastante difíciles Son cajas a las que le dedicas Un montón de rato Hasta que más o menos Se te ocurre Cómo poder Cómo poder sacarle la Pues bueno Cómo venir quitando piezas De todas maneras Si os quedáis muy bloqueados Recordad que con el QR Podéis ir a la página Y os van dando pistas Os van contando los pasos Paso uno Pues gira esto y haz lo otro Paso dos Haz tal cosa Y con eso poco a poco Si algo se os queda bloqueado Podéis salir Pero bueno Al final Lo interesante Es devanarse un poquito Los sesos Hasta conseguir Sacarlo Nosotros Y pues Nos han vencido Totalmente estos puzzles Como suele ser habitual Espera a ver ¿Puedo usar esto en esto? Sé que no está permitido Pero ¡Uh! Trampita Eso no se puede hacer ¿Vale? Creo No, no creo Vamos Seguro Pues de un juego Para otro Tendremos que conseguir aquí La pieza Que nos permita empujar Pues nada Lo dicho Muchas gracias Vaya Cámara Por ayudarme Por echarme una bonita Aquí tenéis estos dos juegos De los amigos De Skipwell Que nos vuelven a poner otra vez En serios o puros Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!